Joy salta para tomar la llave de Yugi, y el ancla cae al mar junto con Yugi y Joy, pero Joy logra quitarle la esposa de Yugi, sin embargo la llave no funciona con Joy, y Mai va conduciendo rápido para llegar al muelle, y Kaiba decide arrojar la llave de Joy al mar, y gracias a eso Joy sale del mar, y le pide disculpas a Yugi, pero Yugi está feliz porque al menos logró proteger su tesoro, y Serenity llega al puerto, pero Joy está enojado consigo mismo, después de lo que le hizo a Yugi, no cree merecer llamarse un dueño, pero Mai lo abofetea, ya que le dicen que su hermana vino para darle parte de su valor a Joy, y con ello Serenity se quita las vendas, ahora se dirigen al lugar donde se darán las finales, y todos van en el auto de Mai, pero Thea recibe una llamada del abuelo, y dice que Bakura se fue del hospital, luego Maric nos cuenta que desde niño tuvo que vivir en la oscuridad para proteger los recuerdos del faraón en contra de su voluntad, por eso quiere acabar con Yugi, para ser finalmente libre, y le pide a Odion que si él falla, tendrá que acabar con su vida, y vemos que Bakura venció a Bones, y le quita su carta localizada, y todos llegan al estadio Domino, y Bakura dice que se siente bien con su herida, después llega Namu como otro finalista, y nos dice que secretamente aún puede controlar a Thea, luego la sortija de Bakura siente la presencia de otro artículo del milenio, y resulta ser otro finalista, y todos creen que él es Maric, después llega un globo, ya que tendrán los duelos a mil pies de altura, el globo se llama Battleship, y en el último minuto llega la última finalista, y el globo despega, y Kaiba le dice a Yugi que debe usar la carta de Slifer, ya que la batalla de los dioses se acerca, y los demás se meten a la habitación de Yoi, y todos se reúnen para elegir los oponentes, serán elegidos según su orden de llegada en la máquina de bingo, y los primeros serán Yugi y Bakura, esta historia continuará. Estos capítulos fueron adaptados a los episodios del 78 al 82 de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Maric nos dice que el rompecabezas tiene una forma de pirámide invertida, ya que apunta hacia abajo, o sea que representa a la oscuridad, pero bueno, fueron como 5 capítulos de mucha transición, y pocos duelos, por eso el anime se dio el trabajo de darnos dos duelos de relleno, el de Bakura contra Bones, y el de Mai contra Jean-Claude Magnum, pero lo mejor fue que Serendity se quitara las vendas, así que estos capítulos fueron adaptados a los episodios del 78 al 82 de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Maric nos dice que el rompecabezas tiene una forma de pirámide invertida, ya que apunta hacia abajo, o sea que representa la oscuridad, pero bueno, fueron como 5 capítulos de capítulos doy un promedio de 6.5, pero si tienen una opinión diferente o similar, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción.